Dice que la voz de la puta calle hable Alcohol como reflexión y por ello pago Ojos borrosos y un estado lamentable Alcohol como laxante cada vez que bebo la cago Soy como un sediento en mitad del Sahara Como un majara dispuesto a romper tu cámara En mitad de una agonía gritándote párala Por miedo a que me escupan los defectos en mi cara Dice que hice ayer déjenme que me desluce No me miro al espejo por miedo lo que dice Quiero cagarme en Dios y por eso bebo el triple Lo siento princesita en mi castillo no hay perdices ¿Tú qué dices? Que entro al bar y ya voy al lío Que voy a pagar yo con el bolsillo vacío Me río cartera de mierda repleta Si para beber gratis solo me canto unas letras Somos perros fieles en busca de un plan Las peleas aquí son como un desliz Los míos y yo bebemos del santo grial No bebo porque sí, bebo para ser feliz Cada vez que quiero una chorba voy y la jodo De todos modos hablar conmigo es como hablar solo Somos lo que bebemos, somos de plomos Y cada vez que me acerco a la barra yo la desplomo Soy el típico borracho y se me cae la baba Le pedí rollo a tu amiga y ni siquiera me acordaba Dame palmas, soy un bestia y traigo salvajadas Voy a traer un rollo hardcore pa' que se caigan tus bragas Si la cara es el reflejo del alma Soy un borracho con un rifle y nadie se salva Canto hasta que sale el alba Dame más hash, dueño de mis actos y esclavo de mis palabras Que soy un gallo, un borracho y además complico Celoso, inmaduro, frío y un poco drogadicto Soy un cerdo preciosa y a ver si me explico Soy un cerdo y un cabrón dentro o fuera del micro Somos perros fieles en busca de un plan Las peleas aquí son como un desliz Los míos y yo bebemos del santo grial No bebo porque sí, bebo para ser feliz Somos perros fieles en busca de un plan Las peleas aquí son como un desliz Los míos y yo bebemos del santo grial No bebo porque sí, bebo para ser feliz